¿Qué es el Consejo de Secretarios de Agricultura? ¿Qué es el Consejo de Secretarios de Agricultura? ¿Qué es el Consejo realmente clave para poder trasladar la inversión necesaria que nos permita avanzar en la construcción de paz? Así que en eso estamos. Nosotros vamos a mostrar lo que venimos haciendo con Cesar Siembra. Va a ser una oportunidad de mostrar al Cesar de que en el Cesar se pongan los ojos, no solamente del gobierno, también, ojalá, a través del gobierno, también del sector privado, pero que se trasladen las inversiones necesarias para el territorio, para poder, ojalá, que el Cesar pueda ser una plataforma de paz en todo el territorio nacional y un ejemplo de paz para Colombia entera. Necesitamos compromisos serios con el Cesar para que realmente podamos sacar a nuestro sector agropecuario que está muy golpeado, que ha tenido unas pérdidas económicas muy interesantes, un departamento que está en calamidad pública y por eso hemos querido que vengan todos estos actores a que vean en dónde estamos, pero también las ganas, la interesa, el compromiso de cada uno de nuestros campesinos por sacar un Cesar hacia adelante. Yo le digo algo, solamente la ventanilla del avión tiene que darles una muestra a todos los temedores de decisión en dónde estamos embarcados en el Cesar, las complicaciones que hemos tenido, pero también un Cesar que no está solamente pendiente de recibir, que está pendiente de apostar y de transformar. Gracias por ver el video.